Vamos a dar comienzo a las primeras inscripciones del año, el lunes 26, martes 27 y miércoles 28, de 10 a 12 y de 15 a 17 horas vamos a estar inscribiendo al teléfono de nuestra oficina, que es el 4676-112. Bueno, vamos a dar comienzo a los talleres de orientación. Estamos muy contentos, siempre nos encontramos con que todos los años necesitamos estar abriendo cada vez más grupos para dar respuesta a la demanda que vamos teniendo, así que bueno, muy expectantes con el inicio de este año. ¿Quiénes se pueden inscribir en estos talleres? Los talleres están destinados para todos los alumnos y alumnas que se encuentran en el último año del secundario. Aclaro esto del último año porque hay colegios técnicos que tienen un séptimo año, entonces para esos colegios la condición es que se encuentren en el séptimo año de cursado. ¿En qué aspectos se los orienta a los estudiantes en estos talleres? ¿De qué manera los ayudan? Bien, fundamentalmente estos talleres se desarrollan a lo largo de cinco semanas. En cada uno de estos encuentros vamos trabajando cuestiones que son muy importantes para la elaboración y el poder pensar un proyecto de vida. Cuestiones que tienen que ver con los propios intereses, con la propia historia, con las cuestiones que quieren construir, porque un proyecto implica esto, el definir de alguna manera cómo ser y quién ser. Hacemos un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con la información. Es muy importante conocer las competencias profesionales, la función social que cumple cada carrera de manera tal que a la hora de elegirla los estudiantes conozcan medianamente cuáles son las competencias ligadas a esa profesión y que puedan realizar como una elección más madura, en términos vocacionalmente hablando. ¡Gracias!